No muchachos, parece que es broma, pero claro que no. Ha vuelto el hijo pródigo, ha vuelto el Apex Casework, y te voy a enseñar brevemente cómo canjearlo por supuesto. Por supuesto lo primero que van a hacer básicamente es descargar SteelSeries para PC, les voy a dejar el link en el comentario aplicado para que no tengan flojera de ir hasta allá y descargarlo por supuesto. Una vez descarguen, instálenlo en su computadora y por supuesto lo único que tienen que hacer es básicamente crearse una puente SteelSeries. Si ya canjearon en el pasado les recomiendo que creen otra. Una vez estando dentro de SteelSeries, habiliten por supuesto para que fuera a grabar solo automáticamente o luego las activas. Nos vamos a la parte de G-Await y aquí buscamos hasta abajo hasta encontrar la parte de Brawl Hallad, que está disponible en un Apex Casework ya disponible. Le damos acá, básicamente nos aparece el código, pero yo no lo voy a mostrar, lo único que hago es copiar y pegarlo en el juego. Les voy a mostrar que no es broma. Una vez entre en el juego vamos a comprobar el X-Real por supuesto, le doy clic acá y básicamente ya tendría el código de la Apex Casework. Aunque obvio yo tengo el artículo porque lo canjeé en 2022, para los que no me creen estar acá. Pero básicamente este sería el código. Así que vayan rápido antes de que se agote porque no quiero que se agote, espero que les sirva este vídeo para que tengan su espadita. No olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal. Sin nada más que decirles, adiós, hasta un próximo vídeo. Ah, y el afortunado se lleva el código gratis, por supuesto.